La directora del Colegio de Ciencias y Humanidades, Leticia Muñoz Corona, presentó cerca de 20.000 firmas de profesores, alumnos y trabajadores de los cinco planteles para exigir de manera inmediata la devolución de la dirección general del CCH. De que la universidad ha tratado por diversas formas de que estas personas que tienen tomadas las instalaciones entreguen las instalaciones, claro, a través de un diálogo que hemos estado pidiendo constantemente. Nos hemos sentado con ellos a la mesa el sábado 9. Costó trabajo convencerlos. No quisieron estar el domingo ni el lunes y estuvimos aquí el martes. ¿Qué sucedió el martes? Nuevamente se razonó. Nuevamente planteando demandas que realmente lo único que reivindica es la violencia. Yo pregunto, ¿por qué no se hacen propuestas académicas? ¿Por qué se recurrió a la violencia para solucionar sus, entre comillas, peticiones? Por tercera ocasión, los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones de la dirección general del CCH y la directora general iban a entablar una mesa de diálogo. Sin embargo, los estudiantes no asistieron y Leticia Muñoz decidió retirarse. Minutos después, los estudiantes del CCH informaron que no hay voluntad de diálogo por parte de la directora general Leticia Muñoz Corona y de su equipo de negociación. manifestaron que su postura es a favor del diálogo.